El que comienza nunca por triunfar Al estirar la iota caravana Una mañana exquisita Con la selección nacional recorriendo los caminos del mundo Con Primo Zucotti, Pitín El Federico es grande que hoy no corrió Lamentablemente aquejado por una pubalgia Que le prohibió treparse a la bicicleta y defender los colores celestes Samil Titón Winan, por supuesto Pedaleando, pedaleando, pedaleando La van llevando en este camino que bueno Lamentablemente hoy en tierra iraquí Llegaremos a la ciudad de Faluja Y está bastante complicado encontrar un rumbo No es clara No, miren que yo he recorrido lugares bravos He ido por todos lados Te he hecho premio, montaña He estado arriba de cerro y todo Porque no da con las vueltas nomás No da y para parar la olla hemos tenido que hacer Campeonato de botijitas tarados que se tiran de una cantera Y nunca vi un camino en tan mal estado realmente Como acá en Faluja Realmente una vergüenza lo que se ve Con el pelotón Ah, y la inseguridad Y la inseguridad Y la inseguridad ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la familia saludando el pasaje, el pelotón? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el recibimiento? ¿Dónde quedó aquel que te tira una banana, un chocolate Para el ciclista que viene totalmente deshidratado? Acá no Gente tapada Gente tapada Parada en el anonimato bestia Beduino Que te tiran tiros, piedras Cualquier cosa Realmente una vergüenza Y bueno, a esta altura A esta altura el pelotón totalmente fragmentado Porque por la equivocación de las señalizaciones Ya podríamos hablar de varios Corré en la tanqueta tarado Corré en tanque ¿No ves que esto es una competencia deportiva idiota? Idiota Bueno Te cambio para el móvil en alguna parte Le cambio, sí Pero solo por Angre Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, compañeros Estamos en el medio del pelotón Dividido en dos, claramente Por un lado los junitas Por otro lado los chitas Y nosotros seguimos Y yo, yo no... ¿Qué es esta música? ¿Qué pasó con el pará, 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 papá? Lo nuevo es aquí, la verdad, de... Y nosotros seguimos el pelotón. Nos seguimos de cerca. Y yo nunca toco cosas de actualidad, pero las voy a tocar. Porque acá mi compañero acaba de hablar de la seguridad. Y yo no quiero tocarte más actuales, pero las voy a tocar. Ministro Stirling, ¿cómo puede ser la inseguridad que hay acá, paluja? ¿Cómo puede ser, ministro, que uno no pueda andar por esta calle tranquilo en una competencia deportiva, sin que se rate un ciclista, algún estafado, alguno de pelotón o cualquier otro? Vamos ya con el comentario aceptado del hombre que trajimos y le sacamos de la guerra a Mario Berti y a Diego Lama. ¡El hombre que trajimos! ¡No es todo! ¡No es todo! ¡No es todo! ¡No es todo! ¡Escuchamos, sí! ¡Ah, sí, querido! ¡Como perro con dos colas! ¡Estoy con el olor a asfalto y guama quemada! ¡Mucho bólido! Cortando la chicana para después tomar una recta larga y romper la barrera del sonido sobre estos corceles de acero. Y digo corceles porque cada vez más estas máquinas van adoptando la morfología de un esquino. De viejo modelo chatito y bien pegado al piso, los ingenieros de las distintas escuderías han optado por carrocerías finitas y demasiado altas para mi gusto. ¡Con muy poquito agarre, muchachos! ¡A mí nadie me saca de la cabeza que esto está mal! ¡Esto está muy mal! ¡Acá uno se va a matar, eh! ¡Acá uno se va a matar y lo vamos a lamentar! ¡Y lo vamos a lamentar como tantos otros en la lista de Marti y en el asfalto se engrosa, señores! ¡Ay, que cuidan a los pilotos! ¡En nombre del dinero y las grandes marcas se miran para un costado cuando de seguridad se trata! ¡Ellos son la materia prima de este deporte fantástico! ¡No seamos tarados, señores! ¡No seamos tarados! ¡Los casquitos! ¿Qué son esos casquitos cada vez más chiquitos? ¡Le han sacado el clásico visor de acrílico! ¡Muchachos! ¿Cuántos pesos los ahorramos con eso? ¿Dos pesos? ¿Tres pesos? ¡Lo pone Pichamuzzi, señores! ¡Lo pone Pichamuzzi! ¡Pero cuidemos a los otros muchachos! ¡Los estamos mandando al Vietnam de la velocidad! ¡Hasta acá llegamos, querida audiencia y forma para la vuelta! ¡Roberto, Perka, Pichamuzzi, CNN, San Tropez! ¡Gracias, gracias! ¡Seguimos en Palupa! ¡Seguimos en Palupa! ¡De cambio! ¡De cambio! ¡Pero todos los coragres! ¡Y vamos, y vamos! ¡Y hay movimiento en el pelotón! ¡Ahí estamos viendo los muchachos! ¡Los muchachos! ¡El equipo español con Indurán! ¡Atención, atención! ¡Se van, se van! ¡Se van los españoles! ¡Se van los españoles! ¡Ay, agarraron con los caminos! ¡Se fueron! Bueno, seguimos con el pelotón ¡Movimiento, movimiento en el pelotón! ¡Ahora son los hondureños que se van! ¡Se van también los hondureños! Bueno, se suben a los... ¡Sí, de los acompañantes! ¡Qué flaquito está quedando el pelotón! Bueno, seguimos, ya quedan 30 nomás, mejor, más chance para los uruguayos ¡Redondito, redondito! Y vemos a los dominicanos que hacen señas ¡Se van a escapar, se van a escapar! ¡No, no! ¡Ya se va, ya se va, ya se va! ¡Venimos atrás tuyo, lo estoy viendo! ¡Estoy viendo al hombre subido, camioneta con bazoca apuntando! ¡Camello, camello, ese es otro! ¡Cuidado! ¡Que se nos metan los tiempos, señor! ¡Esto es un queco! ¡Ahora estoy viendo al de camello! ¡Ahora estoy viendo al de camello con una bazoca también! ¡Apuntando un marín! ¡Tol! ¡Tol! ¡No hay más marín! ¡Se acabó el marín! ¡Vamos directo con el móvil! ¡Con un móvil que debe estar ardiendo! ¡Porque esta ciudad arde! ¡Caluja es una cosa de locos! ¡No para en su violencia! ¡No ceden! ¡Rapán Sanguinario! ¡Vamos ya con este móvil adelante! ¡Corre la adrenalina! ¡Mucho sentido de alerta! Como siempre nosotros buscando el móvil de color que hicimos ¡Nos metimos en el centro de Faluja! ¡En el ojo de la tormenta! ¡En el ojo del huracán! ¡El huracán que no pasó por acá porque no hay un alma! ¡Cuidado Botija tan escondido! ¡Es una guerra de guerrilla esto! ¿Seguro que era el lugar del conflicto? ¡En Faluja, sí! Yo no sé si no, porque capaz me han pasado mal el dato, la elección, no sé... ¡Ojota! ¡Mucho, esto es la imagen de la desolación, eh! ¡Ojo, capaz que quedó la bomba de neutrones y por eso no queda duda alguna! ¡Capaz que fue eso, pero...! Movete, 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 capaz que ves algo, poneme, hablame de las casas, hablame de la gente... ¡Los rehenes, los rehenes! ¡Acá no queda rehenes, no queda nada! Radio Cristal, estamos buscando que nos haga un móvil, muchas gracias... Bueno, gracias por la venta, voy oportuna, realmente, y seguimos, y seguimos, a todo pedal, a todo pedal, y hay un equipo, hay un conjunto de escapados, hay un conjunto de escapados que se les viene acercando, uno que los persigue, uno que los persigue, uno que los viene persiguiendo y se les va arrimando, se les va arrimando y se les arrima y los va a alcanzar, vienen pedaleando redonditos, redonditos... Bueno, a mí me parecía, me parecía que no era el Chocolatini lo que tenía alrededor del cuerpo ese muchacho, ya no hay escapado, bueno, en el momento quedan solo 19 competidores, vamos a tratar de ponerle un poquito de humor a esto, de la mano de Carlitos Modernel, que yo ya no sé qué carajo es ese gauchito, de la vuelta o de la ruta? De la vuelta, de la vuelta... Siempre, siempre fui de la vuelta, nunca fui de la ruta... No, porque en carnaval yo soy de la ruta, está, de la ruta de América. Gracias, Carlitos. Cuánta cosa extraña que hay en este Irak que estremece, algo que a mí me parece y se lo cambio por angre, que promociona y enjambre, el canje es lo que más crece. El que atención más merece es su trueque contra el hambre, vos le das tres japoneses y ellos te dan tres fiambres. Funciona bien el ensamble, es justo y muy solidario, el japonés es otario y nunca se lo imagina. Pero cambio la rutina y que me entiendan espero, disculpen si me esaspero, ante esta verdad vecina, si José tenía 10 minas con ese gesto fulero, este gaucho que es fachero y se peina la gomina, tendrá más carne divina que el bambino pelotero. Agrandao pero sincero, rapidito se lo explico, es que me tengo fe y pico y también pienso en mis ahorros, como soy un viejo zorro, pero acá soy guacho rico, pa' no gastar tanto en forro mejor me la plastifico. A ver cuántas le aplico, me llevo todo el ganado, igual estoy preocupado por algo que me marea, no se hizo lindo o fea las mujeres de este estado, van con el rostro tapado y no dejan que las vea. Mientras haya que le dé a yo igual me como un pescado, y no es una mala idea pa' usar en otro lado, yo me había imaginado un lugar donde andaría, el velo acá se impondría, en mareachi sería usado, sin duda le serviría a las que andan mal de teclado. El hueco es disimulado por un tul que las embucha, mientras la música escucha el gato baila encantado, sin sentirse acomplejado por su buraco en la trucha. Puede tener caries muchas, faltarles de comedores, que igual montón de señores en el fragor de la lucha, le van a entrar sin temor, aunque sea un perro sin cucha y su boca sea una ducha que escupe en cinco sabores. Con un manojo de flores, de moqui ni moña suelta, se va el gaucho, mira amores, el gauchito de la vuelta. Y muchísimas gracias, y vamos, y vamos, y lamentablemente, lamentablemente Pitillito, el competidor nacional ha sido secuestrado. Hemos ya ofrecido dos paquetes de hierba. Lamentablemente se te acabó el vino, viejo borracho, estás con un cajón tremendo, ¿no? ¿Cómo levantás esto? Andás el desmóvil, tarado. ¿Cómo levantás esto? Andás el desmóvil, tarado. Te quiero ver cómo le ponés emoción al sprint, son dos. Irróticos. Son dos, han limpiado a todos. Relatá. Son dos que quedan en el sprint. Y yo no sé dónde carajo está el centro acá realmente, porque no se ve una casa, no hay un edificio, no hay nada. Yo digo, mucho pedir volver a Durazno, mucho pedir hacer la Antacuaremboco, hacer los toros, esto. Hay que venir hasta acá, es necesario. Yo digo. ¡Vos sabés bien del reino! ¡Me echaste una pendeja de seis años! Eso fue hace mucho, fue hace mucho. Ya pagué, pagué, pagué mi deuda con la sociedad. Yo ya pagué mi deuda con la sociedad. Justicia infinita. Dos por día y ven el que puede.